Durante esta temporada de calor, se incrementan las enfermedades gastrointestinales por la descomposición de los alimentos, así como las afectaciones en la piel por la exposición al sol, principalmente en menores de 5 años y adultos mayores. Si no que vamos a iniciar el 21 de marzo, terminamos el 20 de octubre, tenemos en forma expresa que no se expongan al calor extremo, específicamente entre 12 a 3 PM, cuando los rayos ultravioleta pueden afectar en forma representativa. En las quemaduras, obviamente también implica, hay grupos de riesgo, específicamente los menores de 2 años. Hervir el agua, desinfectar frutas, verduras y hortalizas, revisar que los pescados, mariscos y carnes rojas estén frescos para evitar la intoxicación, beber abundantes líquidos, especialmente en niños y adultos mayores, y sobre todo, evitar comidas y aguas frescas callejeras, son algunas otras recomendaciones. Para prevenir los golpes de calor, pues hay que estar bien hidratado, y para las infecciones, pues hay que lavar las verduras, tener limpio el hogar. La insolación o golpe de calor se refleja en el cuerpo con piel roja, caliente y sin sudor, pulso acelerado y fuerte, dolor palpitante de cabeza, mareo o náusea, confusión o hasta pérdida de la memoria, y en casos extremos, se contraen los músculos involuntariamente, como en una convulsión. La Secretaría de Salud a la fecha ha verificado 202 establecimientos de productos del mar, de ellos se han decomisado 19 kilogramos de mariscos en mal estado. Daniel Olvera, camarógrafo, Marcos Olivos, Noticieros Televisa.